Saludos, soy Dark, bienvenidas, bienvenidos una vez más a The Dark Review, seguimos aquí en Diablo 3, en las últimas semanas del parche 2.7.3 vamos con la fisura de desafío 269 y tenemos lo que parece ser un bárbaro de tierra, pero antes de ir con la fisura, noticia importante ya tenemos fecha de inicio para la temporada 27, va a empezar el viernes 26 de agosto, recordemos que la temporada termina el domingo 21 y empieza el viernes 26 del presente mes, es decir de agosto de este año 2022, esto quiere decir que esta fisura todavía la podemos terminar de manera normal y la próxima fisura de desafío vamos a hacer el recorrido el día lunes como es costumbre, pero no la vamos a terminar hasta una vez que ya haya iniciado la nueva temporada para poder beneficiarnos del alijo de la fisura de desafío, de cualquier manera en la parte de abajo van a tener el link al comunicado de Twitter por parte de Blizzard en la cuenta oficial de Diablo para que puedan revisar ahí el inicio de la temporada y dicho lo anterior pues vamos al centro de desafío para ver si efectivamente tenemos un bárbaro de tierra o simplemente está transfigurado que en todo caso no importa en realidad cuál pueda ser la estética del personaje sino que nosotros hagamos de manera correcta esta fisura y podamos obtener nuestra recompensa, una disculpa tengo la garganta un poco un poco seca, muy bien tenemos un bárbaro con 513 puntos de paragón, tiempo medio no de juego considerando lo necesario para terminar la temporada y por las habilidades parece ser que si es un bárbaro de tierra y de hecho si lo es, muy bien vamos a ver entonces cuáles son las bonificaciones de equipación de conjunto del C de tierra con dos piezas nos dice que se reduce la recuperación de terremoto, avalanche, salto y pisotón en un segundo por cada 30 puntos de furia que se gasten con un ataque siguiente nos dice que salto va a provocar un terremoto cuando aterrizamos además salto tiene el efecto de la runa impacto férreo y la duración va a aumentar un 150% y por último con seis piezas vamos a aumentar el daño de terremoto, avalanche, salto, pisotón, lanza ancestral y golpe sísmico un 20.000% en cuanto a multiplicador vamos a llamarle bruto simplemente considerando los números del multiplicador es el C del bárbaro que tiene el multiplicador más alto 20.000% no quiere decir que sea el más fuerte y únicamente me estoy basando para este comentario en la descripción del conjunto no tanto de las habilidades en sí muy bien vamos a ver ahora cuáles son las piezas que tenemos vamos a tener en el yelmo vamos a tener nosotros los ojos de la tierra y vamos a tener aquí un un topacio para reducir recuperación de de habilidad perdón reducción de costo de recursos un 12.5% personalmente no creo que lo necesite porque ahora vamos a revisar rápidamente hay demonios y y por qué por qué tambaleo si con repercusiones gastamos toda la furia y posteriormente la recuperamos inmediatamente ok las habilidades por lo que veo no es no no están mal en realidad no tiene salto no lo que lo usual es utilizar aquí un diamante para la recuperación para la reducción de recuperación de habilidades sobre todo porque esto nos va a ayudar a estar lanzando nuestro o nos estaría ayudando a lanzar el combo del del salto con el golpe sísmico utilizando terremoto cada vez que sea cada vez que sea posible pero en realidad con lo que nos beneficiamos verdaderamente en el set de tierra es combinando en esencia salto con golpe sísmico en en realidad en realidad el combo al que más provecho le podemos sacar desde mi perspectiva con este set es a tres golpes de salto a tres saltos y luego un golpe sísmico gastando por completo el recurso y los saltos nos van a ayudar a recuperarlo pero aquí se fueron a la mierda de los saltos porque no lo tiene asignado y el golpe sísmico lo tenemos con tambaleos y reduce el costo de el costo de furia y el daño se vuelve de rayo pero lo ideal aquí es que nos gastemos toda la furia con el con el golpe sísmico y dejemos ahí daño de área que de verdad se nota muchísimo en este set y es lo que nos ayudaría a matar pues de una manera bastante cómoda aún así asumo que por ser una fisura de desafío la dificultad no va a ser alta y bueno vamos entonces rápidamente a ver qué es lo que tenemos aquí vamos a hacer nuestra fisura y nos quedamos con pues nos quedamos con la buena noticia de que la temporada no va a tardar tanto en empezar como dije hace unos minutos el 26 de agosto viernes 26 de agosto por lo regular estoy en méxico esto quiere decir que entre las 18 y las 20 horas de las 20 horas de aquí de méxico tendría que estar dando inicio a la temporada pero regresamos a la a la fisura para la coraza tenemos espíritu de la tierra sin gemas luego tenemos capiteles de la tierra al menos tenemos aquí recuperación de habilidades y también la tenemos con reducción de costo de recursos en los guanteletes vamos a tener sujeción de la tierra luego tenemos la crematoria corrompida para sacar esqueletos que no nos va a servir de nada tampoco tenemos aquí ninguna ninguna gema en el cinturón ciñecintura de harrington para hacer más daño el 126 por ciento cuando abramos cofres porque en las fisuras de desafío y las superiores sirven mucho los cofres de hecho tampoco es que es que sea demasiado útil esto en tormento y luego tenemos el peso de la tierra sin gemas y después la fundación de la tierra y los calcetines de loot no creo que sirvan absolutamente para nada no tampoco los tenemos en el tampoco los tenemos en el cubo ok anillo sello de leoric sin gema esto nos sirve luego susurros vacuos sin gema esto tampoco nos va a beneficiar rasal de morty esto si nos sirve para que al menos el besánico tenga todas las lunas sabor del tiempo nos va a ayudar a que los pilones nos duren el doble preferiría tenerlo en el seguidor porque emana pero bueno al menos lo tenemos equipado pasamos a las habilidades cubo de cana y furia del pico furia del pico desvanecido esto si se lleva en tierra dice reducimos aquí 50% el costo de furia y golpe sísmico y aumentamos el daño esto es lo principal un 500% y yo sería muy feliz si hubiésemos tenido en vez de la en vez de la crematoria corrompida la hoja de las tribus pero bueno luego tenemos surcadoras de flamas para encender el piso porque porque los calcetines de loot creo que no supongo que no se ocupan hay unos brazales también estoy olvidando para para tierra que me gusta más traer en el cubo de cana y los calcetines de loot o las botas de loot como le quieren decir prefiero traerlas en el personaje y luego tenemos el anillo zodiacal de obsidiana que esto si nos puede ayudar a la recuperación de habilidades aunque pues aquí es bueno hay muchas opciones podemos podemos tener si el obsidiana no está mal podemos también tener también un elementos si vamos a combinar con otras piezas después podemos tener un grandeza real en fin vamos ahora con las habilidades pasivas tenemos inflexible para no perder furia bueno maestro de armas porque como tenemos un arma poderosa vamos a generar dos de furia por golpe pero no tenemos habilidad generadora ok animosidad para incrementar la duración de furia si tanto le preocupaba la furia porque mierda no tenemos aquí la combinación de los calcetines de loot con salto y con golpe bueno ya y por último fuerza terrenal para obtener 30 de furia cuando se active avalancha o terremoto luego vamos a tener golpe sísmico con tambaleo para que el golpe se vuelva de rayo y bajarle el costo bueno no sé de verdad yo sé que puede parecer raro para alguien que no esté habituado a jugar el bárbaro o el bárbaro de tierra utilizar una runa que nos gaste toda la furia pero lo cierto es que no se preocupa por recurso furia tierra bueno luego tenemos remolino con viento penetrante esto no lo vamos a utilizar tenemos carrera con maratón nos cuesta nos cuesta furia lo que hay en vez de en vez de la carrera aquí teníamos teníamos que haber utilizado el salto sí o sí esperemos que nos sirva algo para movernos avalancha con falla tectónica para tener tres cargas personalmente prefiero usar glacial ya es de glacial para congelarlos en cuanto a las quemas pues podemos sacarle provecho con la con el azote del con el azote del afligido en fin tenemos furia del besánico con insanía pero por el brazal de mortic de cualquier manera las tenemos todas y luego tenemos terremoto con terreno escalofriante también para congelar puntos de paragón vamos a tener 26 en fuerza 50 en velocidad de movimiento y furia máxima y absolutamente nada en vitalidad esperemos que no nos perjudique demasiado entiendo que el bárbaro sea sea tanque pero no entiendo por qué despreciar la vitalidad luego tenemos velocidad de ataque reducción de recuperación en 50 puntos está bien probabilidad de golpe crítico 26 y para el final daño de golpe crítico ok no está tan mal en defensa tenemos regeneración de vida y armadura y en 50 puntos y la vida que se vaya al carajo y resistencia todo 26 puntos y por último tenemos daño de área reducción de costo de recursos ok no está mal y al final vida por golpe y a radio de recolección no le han asignado ningún punto lo cual tampoco es que nos perjudique para el seguidor vamos a tener a irena con embeleso la única habilidad que no sirve de irena y es la que tienen asignada vamos a tener armonía profética para reducir recuperación de habilidades esto está bien escudo potenciado para tener más armadura también nos ayuda y mente concentrada para tener un aura de 40 yardas que más tierra es un set que nos exige estarnos constantemente moviendo por todo maldito mapa y si tenemos un aura ok ya tenemos la versión de reducción de recuperación la que menos sirve es la que le pusieron hubiera preferido aquí la inmortal o la de todas las habilidades principalmente la inmortal en fin esto que hay respecto al equipo esto no sirve esto no sirve esto tampoco sirve no sirve no sirve no sirve no sirve tampoco sirve no sirve no sirve no sirve no sirve no sirve pues irena que nos ayude lo que pueda considerando que puede estar muriendo también ok qué es lo que vamos a hacer cada vez que una vez que entremos a la fisura y cada vez que sea posible vamos a activar nuestra furia del besánico nuestra transformación nuestro gigante nuestro berserker como le quieran decir ustedes vamos a ir moviéndonos igual cada vez que sea cada vez que sea posible sin comprometer demasiado el recurso con la con la carrera y vamos a ir atacando la costumbre perdón vamos a ir atacando con el con el golpe sísmico con avalancha y con y con terremoto pero principalmente con el con el golpe sísmico eso sería eso sería todo vamos a buscar principalmente grupos de grupos de enemigos élite grupos grandes a recorrer el mapa lo más rápido que podamos y eso sería todo el remolino no nos va a servir absolutamente para nada y presiento que la carrera tampoco se hubiesen obtenido salto la combinación de salto y golpe sísmico con la runa la del medio la que se gasta todo el recurso eso nos hubiera ayudado mucho de verdad muchísimo pero bueno no quería quejarme tanto pero ya me terminé quejando ya saben que soy que cumbroso compulsivo entonces siéntanse libres de dejar sus comentarios respecto a esto en la caja en la parte de abajo de la descripción del vídeo ok entonces empezamos con nuestra furia del besánico tenemos seis minutos con 13 y empezamos matando ok están muriendo de un solo golpe tampoco me preocupa demasiado ok no murieron no murieron necesariamente de un golpe pero fue rápido vamos a seguir todo de frente y aquí con el salto esto lo hubiera recorrido en precisamente con tres saltos hubiera corrido al menos esta u ok ya mataron sí porque la ponerle vida y vitalidad a los personajes pongo que es de no supongo que no sirve absolutamente para nada porque porque ponerles algo que les beneficia o algo o algo que los haga resistir no 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 eso no debe hacerse maldita sea ok si estamos padeciendo por la por la resistencia del personaje vamos a utilizar aquí la furia del mesánico maldita sea para ahora estaba confundido yo los botones al menos aquí hay un aquí hay un enemigo de élite y nos va a durar el doble el pilón de escudo gracias al al sabor del tiempo me quede sin recurso evidentemente me tenía que quedar sin un recurso en en algún momento porque seguramente utilizar combos no sirve para nada ok esto está bien acá tenemos otro otro enemigo de élite aquí tengo que ir para abajo ya llevamos ya llevamos 20 segundos de ventaja lo cual no me parece no me parece mal incluso considerando que empezamos de una manera un tanto atropellada por decirlo menos pero ya vamos poco a poco recuperando aquí el el buen camino tenemos aquí otro grupo de enemigos élite otro grupo de campeadores y casi me olvido de golpearlos eso no debe de suceder no a mis esperas de progreso ok solo tengan cuidado ahí de no de no ignorarlas y listo estos enemigos de algo deben de de algo deben de servir y los que si no sirven son los élites perfecto un pilón de velocidad va a estar bien todavía nos quedan alrededor de unos 15 20 segundos del del pilón de escudo y ya ya llevamos más de un minuto de ventaja para que sea todavía más fácil la compleción de esta de esta fisura pueden ir atacando únicamente con el botón x y con el triángulo es decir con él con avalancha y con el golpe sísmico y con eso sería más que más que suficiente para ir matando rápido a los enemigos y consideren que le falta mucha resistencia al al personaje bueno esto es esto sólo para tener en en consideración que no debemos de estar aventándonos sin precaución que no debería de ser inclusive si esto es una fisura nivel 45 50 con irle asignando al menos antes de llegar a 800 puntos de de paragón con él y asignando sus 50 puntos de vitalidad y de vida con eso es más que suficiente para que el personaje resista tampoco es que haya que priorizarlo pero definitivamente no es no es conveniente ignorar esos esos puntos de paragón al menos si no tenemos bien ajuste medianamente ajustado el el personaje al menos con las con las habilidades bien colocadas y con el equipo aunque no lo tengamos ancestral aunque no lo tengamos editado al menos si ya con el equipo legendario que necesitemos para sacarle provecho a la a la bill aunque subí de una bill de tierra pues voy a subir una bill de tierra ok tenemos aquí a restallo a lo que es el uber de iscatu y le aventamos todo lo que pudimos y ya se murió con esto hemos completado la fisura de desafío en una fisura nivel 45 la terminamos en 4 minutos con 39 segundos más o menos un minuto y medio de arredondeando abajo del tiempo del corredor original si le falta siento yo que si le falta resistencia al personaje considerando que es una fisura bastante baja vamos a ver la tabla de posiciones simplemente por curiosidad para saber en qué lugar quedamos posición número 13 para hacer el primer intento creo que no creo que no está nada mal y lo único que resta es regresar al centro de desafío hablar con edira y con esto hemos terminado bueno claro nos falta cambiar de personaje para ya sea fuera dentro de temporada para conseguir nuestra nuestra recompensa una vez más el recordatorio recuerden la temporada termina el día 21 y la siguiente comienza el día 26 de agosto del presente año y el recordatorio de siempre suscríbanse compartan comenten activen la campanita si este vídeo les gustó dejen su like en la parte de abajo links de apoyo alternativo barra económico para este espacio como patreon paypal y cofi y sin nada más que decir yo les deseo feliz fisura excelente inicio de semana yo soy dar esto fue de dar reviews y se amanezco vivo nos vemos en la próxima chau